Muy buenas noches a toda la gente linda de Iquique Acá está un poquito el mensaje con ritmo chapuca para todos ustedes Como suena mi líder Como un avión que toma vuelo mi mente despega Ahora desde el cielo empiezo a observar hasta lo más profundo Casi hasta el mismo infierno yo me hundo Porque es tan bella tu presencia, toda tu esencia De norte a sur en un pequeño tour Es tanta forma oscura que me llego a encandilar Y hasta me podría volar con ese olor a campo Con ese respiro del mar Que por momentos los pulmones empiezan a limpiar Y las neuronas desintoxicadas por momentos empiezan a relajar Y van a pensar por qué existe tanta desigualdad Habiendo tanta riqueza en la realeza Las montañas cercan hoy el mar Hay un gran cofre de dinero que no se quiere destapar Con un enorme signo peso que enorgullece a todo el capital Y a todos Muy buenas noches Un aplauso para ustedes Como un avión que toma vuelo mi mente despega Ahora desde el cielo empiezo a observar hasta lo más profundo Casi hasta el mismo infierno yo me hundo Bueno ahí está un poquito el mensaje gente a cuidar la pachamama Porque ahora con los poderosos de una fachada hermosa Ellos son mafiosos A ver Sudamérica ¿Cuál es tu reclamo? Conozco Parece tu drama Tus alegrías y tus penas Y me ven a ver cómo eres explotada Cómo eres saqueada Tu gente nativa de hace décadas Ya no he respetada Ha sido pisoteada De su tierra estropeada Por tus dios capitalistas Que entintan de negro Tus bellas montañas blancas Tus ríos se zancan Tus hermosos cerros verdes Pasaron a hacer un campo dalado Dime que no quedará Mi pulmón en este mundo No respirará Dime que quedará Como un avión que toma vuelo Mi mente despega Ahora desde el cielo empiezo a observar Hasta lo más profundo De aquí hasta el mismo infierno yo me hundo Como un avión que toma vuelo Mi mente despega Ahora desde el cielo empiezo a observar Hasta lo más profundo De aquí hasta el mismo infierno yo me hundo ¿Hasta dónde? Hasta el mismo infierno Ahí está un poquito el mensaje Fuerza Iquique No a las termoeléctricas Hay que seguir bañándose en cabancha Hay que seguir yendo allá a Navallita Hay que seguir tirándose piquero en la coya Gracias